Muy bien, estuvimos trabajando ya con huéspedes a partir del 8 de enero, con una ocupación hasta el día de la fecha en aproximadamente un 80%, con días de ocupaciones del 100%, con gente muy satisfecha que se fue contenta, encantada realmente con San José, turistas que vinieron, se hospedaron, hicieron las actividades programadas por la Dirección de Turismo y otros que hicieron las excursiones en forma particular, a Loma Rica, Andaluala, a los diferentes sitios arqueológicos, los campos de petroglifos, sumamente satisfechos todos los huéspedes. ¿Con cuántas habitaciones cuenta la hostería? La hostería cuenta con 6 habitaciones, con un total de 30 plazas, y obviamente recibimos familias, matrimonios, personas solas. ¿En cuánto a los precios? Tenemos habitaciones para 2 personas, en 1.000 pesos por noche, para 3.500, para 4.000, para 5.000, 2.500, por noche con desayuno incluido, servicio de mucama diario, toda la ropa de blanco, de baño, y bueno, el uso de todas las instalaciones de la hostería. ¿Cuenta con el personal necesario en la hostería? Exactamente, tenemos todos los horarios, las 24 horas cubiertos, con personal de recepción, y en cuanto a housekeeping, mucamas, también todos los turnos cubiertos, un muy buen equipo de trabajo hemos formado, trabajamos todos armoniosamente, y bajo un cronograma de trabajo muy completo, con sus horarios, las tareas diferentes, todo bien marcado, y que se cumple. Nancy, ¿qué es lo que más resaltaron los turistas que se pudieron llegar por la hostería de este nuevo servicio que ofrece el municipio? Bueno, en primer lugar, quedan admirados, sorprendidos, con la hostería, porque bueno, nos dicen, en Santa María no hay nada igual, es todo nuevo, impecable, la limpieza resalta mucho, también la decoración, y las habitaciones, que son cómodas, luminosas, los espacios de la hostería, las galerías, y la vista, la vista que tiene también desde la hostería, tanto hacia el frente, como en la parte de las habitaciones. Vemos que todavía siguen en exposición los cuadros que dejó el artista Luis Soria. Exactamente, siguen en exposición y venta. Después que él, durante su estadía, vendió él algunos, también durante la exposición, y ahora que se fue, se siguen vendiendo, tanto los cuadros como las láminas, que son réplicas de los cuadros. ¿Hasta cuándo estarán en exposición estas obras? Aproximadamente hasta septiembre, nos dijo él, que quedan las obras acá. Y después también vinieron otros artistas también a consultarnos si podían exponer sus obras, y claramente que sí, esa es la intención, que también sea utilizada la hostería para que los artistas locales puedan exponer, tanto pinturas como cerámicas, obras en telar, tejidos, y también tenemos, estamos recibiendo a la gente de turismo rural comunitario, que también nos traen sus productos. Nosotros, por ejemplo, los que son dulces regionales, los estamos dando en el desayuno, le compramos a ellos, y ofrecemos a la gente en el desayuno, que también, obviamente, es un detalle, porque les gusta muchísimo todo lo que es regional y autóctono. Para febrero tenemos reserva para los primeros días, también para carnaval, y bueno, muchas consultas que están próximas a concretarse las reservas. ¿A qué teléfono se puede comunicar la gente que quiera hacer una reserva? Sí, el teléfono es 387-481-9195, es un celular, el fijo próximamente nos están instalando, después tienen un correo electrónico, que es hosteriamunicipal20, arroba gmail.com, o por nuestras redes, que fue por donde mayormente entraron las reservas, que es el Facebook, la página, que ya tenemos página, porque el Facebook ya se hizo página a tener la cantidad de seguidores, que es hosteriamunicipalportaldelaluna, o el Instagram, que es hosteriamunicipalportaldelaluna.